Y en la hora, señores del Catecismo, y dejarse de falso romantísimo, la hora de contar con los dedos verdades y mentiras de un pueblo. Y en la hora, señores del Catecismo, un parlamento hay en España, pero funciona constantemente, vuelto de espalda, al juramento de nuestra Constitución. Que aquí no se salva nadie de la corrupción, el ribata es una saca al obriente, los demás se callan cobardemente, ya se están rifando a puñetar, porque todos quieren ser presidente, paro, familia y necesidad. Son tres palabras de amar. ¡Gracias! Paso doble al Pipo en el... ¿Por qué trajo y desnuda al carro pala? Con un traje de azúcar mediterránea, es tan suave que su piel de aceituna, gitana del caen de la puna, pero está muy desnuda y hay que arrobarla. El pelo blanco, sierra nevada, cayendo caro como en las sienes de las ancianas, ojo de agua, limpio para enamorar. Son cúpulas, cristalinas, fuentes negras, labios dibujados desde Almería, con el rojo fuego de mujería, pintaña de cobre y calcón, que hace el corazón de la minería, falta de harina, que es verdidad, con goma, venga y se va. El Guadalquí mi cercina, la sonrisa más perfecta, el cariño de serigua, para que tenga sangre a la venta. Vino dulce en los andales, de la mala canocera, fue el patiente cereales, y dos días de dulcea. Casi, casi esta mentira, con orgullo Andalucía, solo te falta de casi, el alma de la bahía. Ese fue el segundo paso doble de... Para marzo ya seguro se adelantan elecciones, otra vez dando por turno los partidos españoles. A Felipe no lo votó un presidente, si hay más par y corrupción por consiguiente. Al andarlo va a votar Manolo Fraga, y te ofila que se le calababa, y a la ingrita tampoco por esta vez, mi voto es pa' mi mujer, porque hace minería pa' llenar minas de vez, pa' tenerte a la paz, por las necesidades que pone el mundo en tu casa cuarenta. ¡Hombre, niña, las escaleras! ¡Que ya voy pa' allá! ¡Que ya voy pa' allá! ¡Pa' tener que andar! ¡Ya tenerte que quédate un poquito más! ¡Pa' que nunca me llegue el sol! ¡La luzna loca! ¡La hierba buena! ¡Que ya lo olor de tus dedos y tus labios de sal! ¡Que ya lo olor de tus labios de sal! ¡Que ya lo olor de tus labios de sal! ¡Que desastre, que vergüenza, que se acusa! ¡No ha dejado el juegazón ni a auriculares! ¡Y ahora cómo escucho yo a Martínez Ares! ¡Y es que nadie se le da pa' el juegazón! ¡Ese tío es un león! ¡Ojalá fuera jurado del diario Segación! ¡Pa' tenerte a la paz! ¡Por la necesidad de que ponga el mundo en tu casa puerta! ¡Ponga niña a la escabela! ¡Que ya voy pa' allá! ¡Pa' tenerte a la paz! ¡Ya tenerte que quédate un poquito más! ¡Pa' que nunca me llegue el sol! ¡La luzna loca! ¡La hierba buena! ¡El olor de tus dedos y tus labios de sal! ¡Que ya voy pa' allá!